¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Live or Die, un videojuego de supervivencia, de hecho Zombie Survival así se llama. Y pues ahorita yo la neta estoy aprovechando que el videojuego tiene, este videojuego tiene dos versiones, una versión pro y una versión normal. La versión pro pues obviamente es de pago, pero ahorita está a cero varos. Bueno, cuando yo suba este gameplay probablemente ya ni siquiera esté a cero varos. Pero cuando yo lo estoy grabando está a cero varos, entonces pues aproveché que está la versión pro. Si soy sincero, no sé cuáles sean las diferencias, tendría que haberlo investigado antes, pero pues bueno, igual de todas mangueras iba a utilizar este videojuego. Así que pues aquí ya va la cosa. Ayer nos encontramos al primer Zombicini y pues hay que funarlos a los dos hijos de Zupin Floyd. Ya se los cargó el payaso, ahora sí, vámonos de aquí. Ah, perro, están chidas las... Es un juego de supervivencia, así como, no sé, el Asdaion Air Survival o así, pero tiene acá como que dos, tres cinemáticas. Está chido, ¿no? Eso está perro. ¿Quién sabe? Este sirve para que tu personaje se arrastre. Al arrastrar es más fácil, difícil que los enemigos te detecten cuando se aproximan desde un lado. Ah, ok, ajá, o sea, me agacho. Bueno, ahí me puedo agachar. Eh, agáchate morro. Ahí me puedo agachar. Ahí ya no me detecta. Y ahora sí lo puedo funar o qué. Ándale baboso, ándale baboso. Le llegué por la espalda y ese le di en la mera nuca. Hazte con el botín. A ver, vamos a hacernos con el botín. Coger todo. Épale. Este mapa muestra los enemigos. PNG. ¿Quién sabe qué vale pura reatiza? O sea, que nos vale puro queso, dice. A ver, registrar armario. Ahí vamos a registrarlo. ¿Será que lo podemos desbloquear? Aquí tenemos configuraciones. Coger todo. Vamos a coger todo. Ajustes español. Calidad gráfica alta. Música nada más. Es todo. Pero ya se puso la calidad gráfica alta. Ah, perro. Si ya se puso. Mira, guacha. Ahí va el cambio. A ver si se nota. No, la neta ni se nota. La neta ni se nota. Ahorita voy a reiniciar el juego. A ver si se aplica español. Bueno, el idioma está bien. Ahí está todo bien. No sé a qué se refiere a la calidad gráfica. A lo mejor. ¿Quién sabe? Ahorita que salga una cinemática lo averiguaremos. Aquí está la puertita. Ya traemos la metralleta. Vamos a funar a este gordote. Cargó el payaso. ¿No traía loot este compa? No. Ve arriba. Ok, vamos arriba. Revolver. Tenlo a mano por si quién sabe qué. Hello. What's there? Eh, pues no que... No, que estaba en español. Me iban dando el tutorial en español bien chidori. Y luego de repente ya se me pone en inglés la cosa. Muy pirata, muy pirata. What do you mean? There is no antidote. This is a very... Quién sabe. Aquí hay mucho texto. Mucho texto y todo para lo mismo que ya sabemos. Aniquilar zombies y sobrevivir. Dale, dale ese pana. Dale ese pana. Pum, pum, pum. Que se lo carga el payaso. Lo que me gusta es que en este video... Ah, ahí se puso en español. ¿Qué pues? Lo que me gusta es que en este videojuego no hay... De casualidad no se podrá jugar offline. En una de esas si hasta se puede jugar offline. Mira, por lo menos esto alguna... Ah, esto está en inglés. ¿Qué carajos? Pero si ahorita estaba en español. Ah, coger. Aquí puedo coger. Al 100. Aquí. Disponible en quién sabe qué. Como que recompensas. Configuraciones. Gráficos. Altos. Español. Save current. Progress. Ahí creo que ahí se puso. Bueno, voy a reiniciar el juego. A ver si funca. Oh, ya, ya, ya. Ahí está la misión. Colectar 3 de madera. Aquí ya tenía uno. Ahí tengo dos. Me falta... Me falta otro, creo. Oh, aquí hay un zombicini. Un zombicini. Funalo, funalo. Ándale, baboso. Unas vallas. Esto no estaba en el plan. Pero pues ya que andamos por aquí. Pues de una vez. Y aquí está el otro tronco que me falta. Aquí agarra el tronquito. Agárralo, agárralo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya se hizo, ya se hizo. Quest. New quest. Collect. Stones. Ajá. Me faltan una piedra. Una piedra y completo la misión. Y yo creo que después de aquí hay que craftear algo. ¿Será que aquí en el mapa me las mar... Esa será una piedra. Buen trabajo. Ahora creo una herramienta. Me dice... Esta morra me habla en Spanglish, hija de Zupin Floyd. Craft. Stone axe. Ok, vamos a craftear una stone axe. Creo que esa se craftea aquí. Creo. Hacha de piedra. Ahí está. Fabricar. Listo. Ya tenemos el ashina. Not bad for your first time. Let's hope it doesn't break after you hit tree. ¿Quién sabe qué? Que la pongamos a prueba. Pues y que a ver... Que no se vaya a quebrar, decía. Que a ver si no se la carga el payaso. Porque estoy bien baboso. Eh. No funca, no funca. Ahí está, ahí está. Ahí está funcando, ahí está funcando. Eh. Talale mijo. ¿Por qué no le das ahí machín? Se detiene. Ahí está. Ya agarramos los leños. Y acá tengo ya otras misiones. Visit the far cliffs. Ok. ¿Y qué otra cosa? Creo que esa es la única misión que tengo ahorita por el momento. Ah no, mira. Acá tengo varias. Recogeré eso. Pues bueno amigos. Yo en realidad creo que por aquí voy a dejar este gameplay. Yo creo que esto es un poco más de lo mismo de cada videojuego de supervivencia. Siempre son iguales. Yo creo que es una copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Yo pues en realidad solo lo estaba testeando porque pues como ahora la verdad no sé por qué lo estoy testeando. Ah sí, porque estaba en oferta. Ya me acordé. Pues bueno amigos. Chido, igual la vimos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.